Bueno mis parceritos como estamos saluditos y muy buenos días a todos bienvenidos a este nuevo vídeo de clash of clans y el día de hoy venimos con el sneak pic número 3 que el cambio está o bueno la implementación está muy 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 chula todo ese material es grabado directamente desde la developer build muchísimas gracias a supercell por permitirnos tener el acceso a dicho material y poder compartirlo con todos ustedes así que bueno vamos con el gran cambio bueno uno de los grandes cambios que se viene para el ayuntamiento 14 y es que a partir de la siguiente actualización cuando nosotros subimos el ayuntamiento del nivel 3 al nivel 14 los constructores van a comenzar a defender si señores así como lo escucharon los constructores se cansaron de que todas sus estructuras sean destruidas ataque tras ataque y ya a partir de esta actualización van a dejar de ser simplemente un edificio troll en la esquina para dejar un ataque al 99% y van a empezar a defender el aspecto del constructor guerrero a partir del ayuntamiento 14 va a ser el que están viendo en pantalla va a tener una cota de malla y tiene su martillo y demás bueno su mazo para poder construir y reparar pero lo importante es lo que comienza a hacer ya vamos a tener la oportunidad de poder mejorar las cosas del constructor a partir del nivel 1 para tener nivel 1 2 3 y 4 va a ser el nivel máximo y la utilidad de este tipo de cosas va a hacer de que de pie bueno más que defiende el constructor va a tratar de reparar los edificios que estén siendo dañados en el momento tanto su propia choza como los edificios que tenga al lado bueno y vamos a pasar un poquito a la tabla de estadísticas de la choza del constructor mejorada a partir del nivel 2 el tiempo de mejora va a ser de 10 días el coste de mejora para subirlo va a ser de 9.5 millones de oro el daño por segundo o bueno el daño por segundo es de 80 por parte de la torreta de la choza la torreta que sale del techo y la reparación por si por segundo es de 50 unidades de vida la vida como tal del edificio es de 1000 en cuanto a el nivel 3 es un tiempo de mejora de 12 días el coste de mejora va a ser de 12.5 millones de oro el daño por segundo ya de la torreta es 100 y la reparación por segundo es de 55 en cuanto a los puntos de vida de esa chocita de constructor guerrero recuerden que ya se llama choza de constructor guerrero es de 1300 puntos de vida y al nivel 4 que sería el nivel máximo que podemos mejorarla por el momento sería de 14 días su tiempo de mejora el la inversión o el gasto es de 15.5 millones de oro el daño por segundo de la torreta de la choza es de 120 la reparación por segundo es de 60 unidades de vida y la vida como tal de la choza es de 1600 ahora bueno chicos estamos aquí vamos a revisar un poco de el alcance como tal el alcance de la choza del constructor va a ser de 6 casillas el tipo de daño es netamente único puede atacar tanto objetivos como terrestres y su objetivo favorito va a ser cualquier tropa o sea cualquier tropa que venga hacia el constructor pues que le vamos a dar cariño no eso es lo que sucede bueno chicos entonces hablando en cuanto a los stats de la nueva choza del constructor el alcance va a ser de 6 casillas si lo comparamos con la torre de mago la torre de mago tiene un alcance de 7 casillas o sea tendría una casillita menos como se mide esto de las casillas pues como pueden ver tenemos una decoración como si fuese una un ajedrez entonces cada una de esas es un cuadrito en la choza del constructor está sobre una casilla esa ya equivale a uno luego ya contamos 2 3 4 5 y 6 donde llega aquí la hilerita de muro no quiere decir que el alcance o el rango de la acción de esa choza va a ser exactamente el que estamos viendo en pantalla rodeado los muros de esa chocita del constructor ahora ojo en cuanto a tipo de daño es único los objetivos van a ser terrestres y aéreos y el objetivo favorito es cualquiera lo que se acerque a ese rango pues la choza como tal del constructor va a comenzar a hacer daño recuerden que el alcance anteriormente mencionado también va a aplicar para el constructor lo que vaya a comenzar a arreglar ok ahora qué sucede bueno me dieron ustedes bueno mago pero un poquito complicado porque qué pasa si por ejemplo yo coloco todas las chozas del constructor en el compartimento donde está el ayuntamiento algo como esto entonces yo llegaría y metería un ayuntamiento tendríamos el ayuntamiento inmortal prácticamente porque les digo esto porque el constructor no va a poder recibir daño ni ser objetivo de las tropas atacantes o sea a él no le van a hacer daño a la choza si la choza ya saben que se va a poder destruir pero aparte de ello puede ser objetivo de los hechizos defensivos como lo son el hechizo de veneno y el hechizo de hielo le va a impedir reparar los edificios cercanos tanto el de veneno como el de hielo así que lanzando un hechizo de esos lo que va a suceder es que él como tal se va a resetear y no va a poder hacer absolutamente nada y el hechizo de rayo va a ser que reinicie el objetivo de reparación visto lo que sucede con las torres inferno que si lanzamos un hechizo de esos pues se resetea el conteo o la sumatoria del daño que esté realizando el constructor va a dejar de reparar su edificio o objetivo una vez que su propia choza del constructor haya sido destruida así que hay que tener en cuenta que las chozas del constructor se van a tener que priorizar si podemos eliminar chozas de constructor simultáneamente vale con un hechizo de rayos o con una incursión inicial de la reina o cosas por el estilo eso nos va a ayudar mucho a mitigar en la curación que va a estar haciendo o la construcción que va a estar haciendo el constructor vale bueno y algo que debemos tener en cuenta es que el constructor ahora es una defensa más o sea que los montapuercos y los globos van a tener como objetivo también poder ir directamente hacia la choza del constructor ahora chicos algo que debemos tener en cuenta es que con el con esta choza de constructor tenemos un nuevo logro si señores dentro de clash of clans el cual se llama chozas destrozadas que hay que destruir chozas del constructor armadas en batallas multijugador ojo al nivel 1 vamos a tener que destruir un total de 25 chozas de constructor en 5 ataques estaríamos cubriendo el nivel 1 está bastante sencillo de alcanzarlo la recompensa son 10 puntos de experiencia y la recompensa en gemas va a ser de 10 gemas ya cuando la tengamos que subir al nivel 2 hay que destruir 250 chozas de constructor un total de 100 ataques destruyendo las 5 chozas del constructor para conseguir una recompensa de 100 de experiencia y 30 gemas y en el nivel 3 hay que hacer un total de 1000 ataques exitosos destruyendo 2500 chozas de constructor ahí vamos a tener bastante aunque cuando terminemos de farmear veamos y terminando de farmear todo el ayuntamiento 14 hemos logrado conseguir este logro valga la redundancia nos va a dar 1000 de experiencia y un total de 100 gemasas bueno chicos para que se hagan más o menos una idea retomando un poco lo que estábamos hablando anteriormente dentro del rango de acción eso quiere decir que una chocita de constructor guerrero las construcciones que estén dentro de dicho rango pues van a tener la oportunidad de ser curadas por parte del constructor pero entonces lo que les estaba comentando esta es la choza del constructor maestro vale y lo que sucede es que como es un asalariado y listo el comité de los constructores tomó la decisión de que él no califica para poder convertirse en un constructor maestro guerrero así que no señores después de que desbloqueen a otto esta choza no va a poderse mejorar en la aldea principal ya espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy ojo ojo porque la gente de supercell se está preguntando que cuál va a ser el mejor amigo de un héroe yo creo que todos pues estábamos ahí con la expectativa con parte del búho que vimos en la presentación del vídeo de martillo manía así que bueno qué pasará y les tengo una pregunta para ustedes el día de hoy qué es lazy l a s s y noten de que lo tenemos como si fuese el nombre del peca vale con los puntitos y todo el rollo así que qué puede ser no sé ahí se los dejo estén muy atentos al canal muchachos suscríbanse activen la campanita para no perderse nada el contenido les deseo un excelente día y a todos mis patrocinadores de verdad mil gracias por el apoyo y el cariño que le brindan todos los días al canal si eres nuevo déjame darte la bienvenida te esperamos los días martes y jueves aquí en este canal a las 9 de la noche hora colombia y tenemos directo hoy viernes en la nueva plataforma trovo en la cual el link está en la descripción no siendo más pues yo me voy nos vemos en una próxima ocasión muchachos que dios les bendiga y chao chao y